14'50, de a poquito ingresando al primer cuarto de hora de este primer tiempo La pelota la va tomando Miramar contra el sector izquierdo Va para Sheppens, ahí va el colombiano Le cortó la punta al medio, Sheppens, Miramar, remisiones La tiene Sheppens, la juega al medio, gran corte notable Para rechazar la pelota del futbolista Ruiz Y quedó para Lombardi, la pierna derecha ¡Gol! ¡Gol! De Miramar, remisiones Rechazaron la pelota Cuando la tenía Sheppens, el colombiano Que recortó de la punta al medio El despeje, y quedó para Maximiliano Y Lombardi, por algo Llevan a 10, por algo es el capitán Del equipo, acarició la pelota Con la parte interna del botín derecho Realmente una pinturita Una pincelada, del número 10 Para colocarla contra el palo Inatajable para Sebastián Medina Que en el tirarse En el ir a evitar el tanto, quedó más espectacular Todavía la acción Y en 15 minutos del primer tiempo Cae el primero en el Palermo Miramar, remisiones Uno, Bellavista Ceno, el 10 El cabeza Maximiliano Lombardi El grito sagrado Martín Guerrero El relator con el más alto nivel Cualquier adjetivo que le queramos Colocar al gol que acaba de hacer Maximiliano Lombardi Va a quedar realmente corto Extraordinario el tanto Que acaba de marcar el número 10 De Miramar Misiones Que era superado desde lo futbolístico Por Bellavista Que no se había acercado con peligro todavía Sobre el arco de Sebastián Medina Pero darle un metro de ventaja A este fenomenal jugador Que tiene el conjunto Sebreta es demasiado pecado La agarró en el sector izquierdo Del área grande Con su perfil ideal El derecho y de reojo Vio el segundo palo Del arquero de Bellavista Y con una rosca fantástica Realmente termina colocando Seguramente el gol de la etapa Y si usted me apura El gol más lindo que ha tenido El campeonato hasta el momento Enorme remate Del número 10 Gana Miramar Misiones 1 a 0 Y usted lo vive por www.vilacenso.com Por nuestra app Y por Carve Deportiva 1010 AM Se ve ahora Miramar Encana muy bien El enganche es de el futbolista Yepel a jugar Y termina recuperando la pelota Sector izquierdo para Matías Rodríguez Y ahora espera también Denise Oliveira El centro al segundo palo El golpe de cabeza defensivo La sacaron hacia el medio Profundiza para Couto Sector derecho Transición de defensa Ataque para el papal Que bien metió el cuerpo Denise Oliveira Se la lleva Matías Rodríguez Sector izquierdo A ganarse el segundo La tiene Rodríguez Y la hacen bien Bueno se entretuvo una más Que bien la marca Que bien la marca Contra el sector derecho De Martín Díaz Falta de entender Contra Matías Rodríguez Dice que no Anaís Fernández La tiene Matías Rodríguez Trancó, guapió Se la va robando Muy bien Recuperando la pelota Bellavista Largo patente Para Federico Rodríguez Imperdible oportunidad En Parque del Plata Que le ofrece Los amigos de casa G Pinta de casa A 100 metros Se viene a mirar Y ahí está Gol El colombiano Gol De Miramar Visiones Ignacio Yepo Es el que trae Olor a café Jugó una pelota Larga Emiliano Álvarez Más que despeje Colocó una pelota Formida Para que la peinan En el corazón De lo que se larga Mayor Y para que aparezca El colombiano Como lo ha hecho En varias ocasiones Aquí en Miramar Misiones Para decretar El segundo Para bajarla Cuando la empenna De la pierna Su rida Para solamente Colocarla Por arriba De Medina Para ampliar La diferencia Para justificar Ser escolta Del torneo De la segunda Demisión Profesional 24 minutos Del segundo Tiempo Miramar Misiones Dos Bellavista Cero El siete El de Barranquilla El colombiano Ignacio Yepo Es el grito sagrado Martín Guerreiro El relator Con el más alto nivel Con el resultado A favor Con precisión Con espacios Este equipo De Miramar Es verdaderamente Letal La comenzó Desde el fondo Emiliano Álvarez Pase Para Nahuel Soria Que Fue poco egoísta Que no la paró Para él Que lo vio de reojo A Ignacio Yepes Y que se la peinó Para que el colombiano Quede de cara Al arco De Gastón Medina Solo tuvo que Controlar De forma orientada El número siete Y definir De zurda Muy lejos De la mano izquierda Del arquero De Bellavista Ante una defensa Con una pasividad Realmente Pasmosa Es demasiado Dejarle tanto espacio A este equipo De Miramar Misiones Porque Justamente Con terreno fértil El equipo De Medina Puede llegar A ser letal Segundo Para el monito Que gana dos a cero Y encamina Una victoria Importantísima Y usted lo vive Por www.vilascenso.com Por nuestra AVI Por Carve Deportiva 1010 AM Para que se vire Miramar Ahí está Gol Gol Soria Gol El de Miramar Misiones Toquetearon Para todos lados Buscaron el claro Y claro Tocaron tanto Y tanto Salió Bellavista Profundizó Y en tres toques Lo puso a Soria Dentro de la área mayor Para tocarla Para cambiarle La dirección Para dejar Sin asunto Sebastián Medina Para adiquilar El encuentro En 32 minutos De este segundo tiempo Bájenle la cortina Aquí en el Palermo Miramar Misiones 13 Bellavista Cero El número 18 Nahuel Soria El grito sagrado Martín Guerreiro El relator Con el más alto nivel Y en el preciso momento Donde estaba diciendo Que estaba Miramar Misiones Más cerca del tercero Que Bellavista Del descuento Llega el tanto De Nahuel Soria Extraordinaria Habilitación De Maximiliano Lombardi Que tras un gran pase De Ignacio Yepes De izquierda Hacia el centro Con los tres dedos Y por encima De la defensa Papal Termina habilitando Al 18 Que ahora es sustituido Pero que tuvo El premio Al gran sacrificio Que hizo a lo largo Del partido Porque jugó Para el equipo Porque habilitó A Yepes En el segundo Tanto Y porque se va Coronando Una gran noche Aquí en el parque Palermo Tras una definición Espectacular Del hombre que llega De Liverpool Para ponerle Algo más de justicia Al partido Merecía el tercero El equipo De Leo Medina Y llega Para sellar Las acciones Le queda décimo El encuentro Entre Miramar Misiones Misiones y Bellavista Y usted lo vive Por www.elascenso.com Y por nuestra app Y salió Como bigón herido Brian Vargas La dio para Lombardi De pierna derecha La jugó más atrás Para el filmerista Olimera Rebotó la pelota En Gary Silva Se pierde afuera Es lateral Que ya hizo Olimera Jugando para Núñez Núñez para Olimera Olimera En la mitad de la cancha Para Díaz Sevilla Miramar Misiones Pelota para Lombardi Gana 3 a 0 Quien el cuarto Sector derecho De Lombardi Para Brian Vargas El centro alarga La Lombardi La bajó Ahí está Me paro y le grito Que es un golazo Es un golazo La tiene Lombardi Gol, 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 gol Gol De Miramar Misiones La hizo toda, eh La hizo toda Maximiliano Lombardi Es el cabeza pensante Del equipo De Leo Medina La jugó Contra el sector derecho Para Brian Vargas Que es el centro delantero Que actuó Como asistidor Como puntero La jugó al medio Para que aparezca Lombardi Iluminando la pelota Con el patio De la casa Se metió en el arga Para definir De pierna derecha Para decorar El marcador En 45 del segundo tiempo Miramar Misiones 4 Bellavista 0 El jugador Del partido Maximiliano Lombardi El grito sagrado Martín Guerreiro El relator Con el más alto nivel Es incalificable El nivel De Maximiliano Lombardi En este partido Y a lo largo Del campeonato Con la camiseta De Miramar Misiones El 9 Habilitó al 10 Vargas Terminó asistiendo Al cabeza Lombardi Que entró solo Por el medio Del área Luego del pase De Vargas Que se había colado Por la zona diestra Del ataque Y entró como perico Por su casa Porque la paró La acomodó Se sacó A un defensor De encima Y cuando Sebastián Medina Se arrastraba En el suelo Desesperado En busca De algo Que no consiguió Terminó Definiendo Con una sutileza Realmente Impresionante El jugador Del partido Sin dudas Que fue El número 10 Que fue Maximiliano Lombardi Que sella El 4 a 0 Para Miramar Y usted lo vive Por www.elascenso.com Por nuestra app Y por Carve Deportiva 1010 AM